No lo miramos, nosotros chavales vamos a mirarnos... No, el artículo en la web sale ahora, directamente Por eso... Carlos Perán, M-03, buenas tardes, estamos aquí chavales Buenas tardes, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a la nave del misterio Yo estoy ahora mismo... Uy chavales, que esto empieza ya A mí no me da ningún nervio la verdad A mí me da interés, pero porque a mí yo no te entiendo Yo la verdad es que no te entiendo Luis, me saca bello, chavales No, pues no, pero es que no creo que sea una cosa que acepte demasiado Estamos nerviosos todos, chavales Orden de actuación, primer silencio Madre mía ¡Ah, toma! Como no lo sabía ¡Aaah! Si es que... Basta el volumen Que ya le he quitado un poquito Bueno, pues nada Pero es que más no lo puedo bajar, Luis, me saca bello Y encima están poniendo 40 segundos de actuación No, te preocupes, tú sigue hablando encima Pero si estamos hablando por encima A ver, Luis, me saca bello, no me seas ahora intenso y pesadilla Ahora no va a pasar nada, como nos hagan las de los piratas Y ya nos hayan silenciado Pero que da igual, que el vídeo yo me lo descargo ¡Oh, vaya dos! ¡Oh, vaya dos! ¡Hacerte también! ¡Hacerte también! ¡Joder, macho, de verdad! ¡Gracias, vaya dos, eh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, no, pero se cumple lo que dije el otro día Que no quieren ya primero movidito y segundo moviditos Quieren primero movidito y segundo... Bueno, acerte también Ah, no, yo había puesto Irlanda Ay, a Malta la había puesto tercera A ver, esto no nos interesa Que pongan ya la última Oye, de verdad Bueno, este año han puesto un trocito El año pasado era como ¡Ta, ta, ta! Con los corazones ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Holo! Por eso va a durar los 10 minutos hasta que empiece el otro No, durará 8 Básica me espaban, eh Titi Titi me espaban A mí Y sigo sin entender muy bien la actuación En plan, el rollo de este Mazinger Z No lo termino de compra Es horrorosa la canción No, la canción no es horrorosa, Carlos Lo que tienes que hacer es comprarte un gusto Porque la canción es horrorosa no Mira, de verdad Y lo único que se quedó en mi hotel El pobre, en Estocolmo Y no le habían pagado el desayuno Porque yo le vi comiéndose una manzana ¿Dónde le ibas a poner a Letonia? Yo la sexta la había puesto Yo creo que le iban a poner a King Yo pensaba que le iban a poner la quinta Orquilla similar Estos señores se van a quedar en su casa Me da mucha pena porque a mí me gustan Pero después de esos tres primeros No van a pasar No, pero a Malta le han hecho una jugarreta Por el orden ya no va a pasar No, pero tú puedes hacerte una asunción Más o menos de lo que puede destacar No, a firmar no hace falta firmar nada Bueno, Portugal acaba de matar a Letonia Así yo creo que matan a Letonia Sinceramente Y quedan Croacia e Irlanda Y Croacia matándolas a todas Claro que sí ¿Vosotros pensáis que Portugal pasa? Hombre, claro Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Claro que va a pasar Y ahora van a poner a Irlanda Y ahora estará Rui cagándose en mi madre por el chat Seguramente Probablemente Yo lo acepto Por cierto, que Rui dijo ayer Que no ha escuchado todas las canciones Hostia ¿Quién ha dicho que iba a pasar? Que entra ahora a Irlanda? Yo Oye, pues mira Cierra la primera mitad Croacia Esto sí que no van a pasar No, esto tiene pinta de comerse un torrado De dimensiones épicas Sega opciones Me gusta mucho Croacia y después Lorela Sí Este videoclip me parece como En plan de no entiendo lo de que se hayan tapado la carita Es como un rollo Slender Pero Slender Fashion ¿Sabes? No sé Sería graciosísimo, eh Croacia y después Lorela Croacia y después Lorela ¿Dónde metes a Lorín? Venga Mamá Cupila Me sobró nada Es decir Que asco Que verdad Que, que, que Estos señores Es decir Es que estos señores Es que si el televoto de la seminal No puedo El parón irá ahora, ¿no? No, pero yo Escucha Pero es que si la semifinal del televoto La semifinal no la gana Lorín La ganan estos señores Yo estoy convencido ¿Se viene el Lorín? No, me tanto no Sí, 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 sí Con el televoto puede ser muy rando Yo no creo que haya ganado Yo creo que haya masivo el televoto Ya, pero bueno Y aparte de Semi Es un televoto de Eurofán No les conviene Después de este señor Depende Lo hemos hablado mucho No les conviene Después de este señor Poner a Lorín A Lorín le van a plantar el 10 No, a Lorín yo creo que a lo mejor La pueden dejar más al final A Lorín no la pueden dejar al final Tienen que meterla en un corte Que va a ser el 10, 11 Por ahí No, pero escúchame No, porque al final Va no adquiriendo Seguro No, pero escúchame Lo que te voy a decir Lo hablamos el otro día Lo hablamos el otro día Respecto al tema de las semifinales Y el voto de Eurofán El voto de Eurofán en España En otros países No, es decir Los países que ya participan En semifinales Vota la gente No, a Kirill va al final Al final Va a Kirill y Lorín Las dos sedidas Opciones intactas Opciones intactas Vete a cagar Ahora tiene que ir Lorín Por cojones Porque el otro parón será aquí ¿Cómo montas eso si no? Tía puta Bueno, veremos si lo lleva Tiene que ser el 10 o el 11 La sanguichera La tostadora Las dos placas metálicas Que le ha montado a Lorín A ver Que si tienen que meter un vídeo De lo bien que fue El American Zone Contra O sea, van a meter a Holanda Es la canción que tú quieras No hace falta que sea un parón clave Ahora va Países Bajos Sí Ala Países Moldavos Va Países Moldavos Ojo Ojalá Yo ya Ojalá el sábado Este yo Mi cuerpo sea ron Cuando cante este señor ¿Tú crees? Yo quiero Bueno Llévate la flauta por si acaso Luis Que total Sí, total Pero escúchame La cosa es Finlandia Porque no puede Lorín no va a cerrar ¿Pero por qué no va a cerrar Lorín? Está todo ¿Cómo le montan eso? Está todo ¿Cómo se dice? Está todo Ahí lo tienes Era eso Era el 10 o el 11 Está todo peligrosamente cocinado Peligrosamente cocinado Que interior televisivo No Y te digo más Y te digo más Antes de que cierre Finlandia Van a meter a los Turalturand Esos Te verás tú Yo los tengo Yo los tengo Yo tengo Los tres últimos Es que voy Acierto los tres últimos Creo Depende Si meten ahora Países Bajos Acierto los tres últimos Países Acerbayán Pues nada República Checa Países Bajos Finlandia A ver si te toca el reintegro Madre mía Claro La cosa es que Algo No sé ¿Quién queda? República Checa República Checa Países Bajos Y Finlandia en ese orden Digo yo ¿Te imaginas que ahora cierra República Checa? Yo fliparía No creo A República Checa No le ha tocado un buen puesto De actuación en la vida Le ha tocado cuando ha tenido Yo qué sé ¿Te parece malo ahora Detrás de Acerbayán? No Porque República Checa Cerró el año pasado No le van a poner a cerrar otra vez Bueno ¿Y cómo vas a meter A Países Bajos ahora Luis Detrás de Acerbayán? No me jodas Últimamente Hace unas cosas con él Los del de actuación Ahora vi Tiene más sentido este Que el del año pasado Pero es que el del año pasado tampoco Es decir La primera semifinal Ahora Recordad una cosa Cualquiera de los dos Que cierre la semifinal Si pasan a la final Abren Si le toca a primera mitad Sí No va No va a abrir No va a abrir ¿Y quién cierra entonces? ¿Quién es el que cierra? Finlandia Finlandia Pues le viene de puta madre Para ganar el televoto también Es que yo creo que aquí hay Como tres candidaturas A ganar el televoto Suecia Finlandia Y yo sigo pensando Que Croacia puede ganarlo Eso me parece muy complicado Me gusta mucho Países Bajos Me da igual lo que diga la gente Pero se me van a comer un torrado Yo es de las veces De los últimos años Que más miedo me da De que Países Bajos Van a pasar la final A mí me gusta Pero creo que se van a comer Un torradito Una cosa también Que hay que decir Baladas van a pasar Es que tienen que pasar Hombre, claro Es decir, claro Siempre como Como no convencen O no son tantos punch No va a pasar ninguna Y baladas pasa Y vuelves a lo mismo El año pasado No iba a pasar Ni Suiza Ni Lituania Ni Flandia Ni pasaron las tres No, pasaba Vas a tener que pasar Porque si no ¿Qué van a hacer? Sí, de Islandia me acuerdo Johnny De Islandia me acuerdo Tus chillidos a mi oreja Cuando pasaron Me acuerdo Yo avisé toda la semana Me acuerdo Sí, avisaste Nadie confiaba Excepto yo Y yo Es que pienso nada más eso Y tengo ganas De que eso vuelva a pasar Ah, bueno Un poquito de quién Votar las en mí La zaga Es fin o mua Ah, bueno El reyero que quiere No, relleno ninguno Cuidadito con lo que dice Con la de la farra Estoy viendo No, no Que no Que a mí Que se la tengo Yo digo una cosa Con la farra En Francia No estamos contentos A mí esto de las entrevistas De la apuesta en escena Chaval No vaya flipa Es que estamos preparando Una cosa Que se os va a ir Eso es Eso es En castellano antiguo Es Las apuestas No me están sonriendo Tengo que hacer ruido No sé Tampoco me parece así Porque lo digan Una vez Lo que a mí me molesta Es que de Francia Se ha diluido un poco Ya, pero yo creo que Están diciendo En los He visto tweets Diciendo que Francia Va a quedar Votar 5 Y la gente No se lo creen Ni ellos ¿Qué? Dime Cambia el vídeo Que le queda un minuto Al otro Sí, sí Lo tengo ahí preparado No os preocupéis Lo tengo en mente Vamos a terminar De ver quién vota En esta de esta Que esto Hay que cambiarlo Amores Pero bueno ¿Quién falta De esta semifina Por votar? Uy, Italia Quita Y Rest of the world